Gracias por ver el video Ya estamos, movemos, movemos, venga, voy marcando, damos mucha amplitud, no buscamos velocidad, buscamos amplitud, vale, movemos aquí un poquito, venga, dinámico ahí, va llevándole, eso es, eso, siempre ahí, bajamos un poquito, vamos a por ahí, venga, bajamos ahí, ya, 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 buena sensación ahora con balón, buena sensación en este trabajo, rodilla no sobrepasa puntera, con culo, si fuera otro último, no hubiera todo motivado, lo podíamos encontrar cada vez mejor, un poco más, va aumentado000 euros, me haga ya buena hoxis, que eso hay que hacer, lo que estoy haciendo, esta pelota, me muevo para poder recibir, uno, dos, tres, cuatro, Siempre me muevo, a hacer estacas, dobelos, un poquito. Ha sonado, ha sonado. 5 minutitos nada más, acumulan juguitos de trabajo aeróbico ahí. 20 segundos. Se respira de la hostia aquí, eh. Se respira de la hostia. Ah, estoy detrás. Ahora el segundo. Ya, segundo balón, segundo balón. Solo cuando tengo acción de pase. Vamos un poco antes y vamos a echarle ayer. Vamos a darle ese pase. Vamos a ver.